Si has hecho esta oración sinceramente, desde ya, te puedes considerar Hijo de Dios. Si lo has hecho de corazón, Cristo ha limpiado tu culpa. Por lo cual, Dios Padre te declara inocente, te declara justificado. Te declara sin pecado. Y al declararte sin pecado, te adopta como Hijo de Dios. Y a partir de que eres un Hijo de Dios, estás cobijado con todas las promesas de bendición, plasmadas, en la Palabra de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, Más a todos, los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú le has recibido, y has renunciado a tu vida de pecado, desde hoy, Dios te da la potestad de constituirte como Hijo de Dios. Por lo cual, a partir de ya, te doy algunos consejos importantes para que tú desarrolles la vida cristiana. Número uno, lee la Biblia cada día, para conocer mejor a Jesucristo. Es importante, es importante, tomar leche espiritual no adulterada. Es importante, es importante beber la leche espiritual. Y eso, lo encontramos, escurriñando la Palabra de Dios, leyendo la Biblia. Es el alimento, para que puedas crecer, y desarrollar, tu vida cristiana. Segundo consejo, habla con Dios, hablar con Dios es, orar, orando todos los días, así como hablas, con tu mejor amigo, así como hablas con tu familia, también, puedes hablar con Dios. Dios, Dios es un amigo maravilloso, le puedes contar, todo lo que sientes en tu corazón, le puedes decir, y contar, tus necesidades, tus problemas, tus dificultades, para que Él, te pueda ayudar. Número tres, reúnete en la iglesia cristiana, para que allí mismo, puedas encontrar una familia, una familia maravillosa, la familia de Dios, donde también hay personas, que conocen a Dios, que también son hijos de Dios, que también son hijos de Dios, que también son hijos de Dios, y así mismo, con ellas, puedes crecer, en tu vida, en tu vida espiritual. Pero también, si tú has conocido a Dios, este mensaje, esta buena noticia, que te comparto hoy, la puedes compartir, con tu familia, con tus amigos, con aquellas personas, que están alejadas de Dios. Porque si tú has conocido a Dios, porque si tú has conocido la verdad, también, tienes que compartir de la verdad, y necesitas, primeramente, compartirlo, con tu familia. Hay una promesa en la palabra, que dice, Hechos 16, 31, creen en el Señor Jesucristo, y serás salvo, y serás salvo, tú, y tu casa. Esta es la buena noticia de hoy, la mejor noticia, una noticia maravillosa. Y si tú estás allí, finalmente, quiero orar por ti, y por tu familia. Y si tienes alguna necesidad, si estás enfermo, no importa, Cristo, en la cruz del Calvario, llevó la enfermedad, llevó la dolencia, y la palabra de Dios, y la palabra de Dios dice, que por la llaga de Cristo, tu enfermedad, es curada. Es una promesa, para los hijos de Dios, hace parte, del nuevo pacto, un pacto, de limpieza de pecado, un pacto, de cambio de corazón, un pacto, de suministración, del Espíritu Santo, pero también algo importante, un pacto, de sanidad divina, por lo cual, si estás enfermo, coloca tu mano, en esa área afectada, vamos a orar, creyendo, que como Hijo de Dios, vas a recibir sanidad, porque Cristo, porque Cristo, también llevó, la enfermedad, y la dolencia, en la cruz del Calvario, o de pronto, no es el problema de enfermedad, de pronto, es problema familiar, por tus padres, por tus hermanos, o por tu hermanos, o por algún familiar, o de pronto, es alguna necesidad, no interesa la necesidad, oramos, y la presentas, delante de Dios, para que Dios te supe, de pronto, estás a punto, de quitarte la vida, o de pronto, estás cargado, cansado, de la vida, fatigado, no le encuentras sentido a la vida, pero, pero la palabra de Dios, Cristo dice, vení a mí, los que estáis trabajados, y cargados, que yo, os haré, descansar, oremos, oremos, Padre nuestro, tú has visto, y sabes, la necesidad de las vidas, tú conoces la condición, de cada corazón, y hoy, ante tu presencia, queremos presentar, aquellas personas necesitadas, aquellas, quizás, hijos tuyos, necesitados, aquel que quizás, tiene alguna enfermedad, yo te pido, por amor a tu nombre, y en el nombre de Cristo, allá, en ese cuerpo afectado, extiende tu mano, tu mano, tu mano de sanidad, y en el nombre de mi Señor, Jesucristo, enviamos la palabra de sanidad, que esa enfermedad, que ata los cuerpos, no interesa, la enfermedad que sea, Cristo, la llevó a la cruz del Calvario, en el nombre de Cristo, ordenamos, en el nombre de Cristo, que esa enfermedad, que esa enfermedad, desaparezca, esa dolencia, esa dolencia, desaparezca, de los cuerpos, de los cuerpos, esas vidas, que se sienten atadas, por las horas de las tinieblas, en el nombre de Cristo, sean libres, en esta hora, se rompen, las cadenas de opresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta hora, los enfermos son sanos, en esta hora, la dolencia desaparece, de los cuerpos, en el nombre de Cristo, ministramos salud, ministra sanidad, a los cuerpos, a la distancia, no interesa el lugar, no interesa la distancia, para ti no hay nada imposible, para ti Dios, todo es posible, y damos gracias, y damos gracias, porque Cristo, en la cruz del Calvario, llevó la enfermedad, llevó la dolencia, por el poder de la palabra, y por la llaga de Cristo, los enfermos, los enfermos son sanos, y el oprimido, por las horas de las tinieblas, recibe libertad, y declaramos bendición, a nivel personal, a nivel personal, declaramos bendición, en la familia, declaramos unidad familiar, y que el amor de Cristo, sea el que gobierne, los hogares, las vidas, los corazones, y te damos gracias, porque tú lo haces, Señor Dios, muchas gracias, por esta oportunidad, que nos das, de compartir tu palabra, y que todo este entorno, sea impactado, por el poder, de la palabra de Dios, of the word of God, permite Dios, que haya un despertar pleno, en medio de esta comunidad, in the midst of this community, coloque el deseo profundo, place the profound desire, en los corazones, en los corazones, para buscarte, para encontrarte, imparte hambre y sed, de tu palabra, en las vidas, y en los corazones, y si es así, cada persona, va a ser cambiada, va a ser transformada, va a ser transformada, cada núcleo familiar, va a ser cambiado, y por lo tal, la comunidad, la comunidad, de Camden, o este lugar, de Camden, va a ser, una comunidad, impactada, por el poder, de la palabra de Dios, por el poder, de la buena nueva, de la palabra de Dios, que cambia, que transforma, que transforma, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, muchas gracias Señor, amén, muchas gracias, gracias,